El Espíritu del Santo Dios Con su unción El Espíritu del Santo Dios Está sobre ti Las buenas nuevas llevarás Con su unción A los pobres te envió Y a los desanimados A liberar a los cautivos Y traer luz a las tinieblas El Espíritu del Santo Dios Está sobre ti Las buenas nuevas llevarás Con su unción El Espíritu del Santo Dios Está sobre ti Las buenas nuevas llevarás Con su unción Traerá su consolación Con su alegría En este luto alabaremos El año es del favor del Señor El día es de la venganza de nuestro Dios El año es del favor del Señor El día es de la venganza de nuestro Dios Jesús, tomaste tú el castigo que nosotros merecíamos Para que recibamos misericordia Así como el Padre te envió Tú ahora nos envías para mostrar misericordia En vez de condenación Generosidad en vez de egoísmo Y bondad en vez de prejuicio Para traer esperanza a los desanimados Sanidad a los heridos Y amor por los marginados A los pobres te envió Y a los desanimados A liberar a los cautivos Y traer luz a las tinieblas El año es del favor del Señor El día es de la venganza de nuestro Dios El año es del favor del Señor El día es de la venganza de nuestro Dios El año es del favor del Señor El día es de la venganza de nuestro Dios El año es del favor del Señor El día es del amor del Señor